Las personas con tendencias psicópatas tienden a tener un mal sentido del olfato y un buen sentido del oído. Si lo piensas bien, todos hemos pateado alguna vez a una mujer embarazada. Técnicamente, la NASA contrata a las personas más inteligentes de la Tierra para lanzarlas fuera de la Tierra. El 80% de todo lo que ves en Internet fue escogido por una inteligencia artificial que conoce perfectamente tus gustos, así que técnicamente ya estamos controlados por los robots. Si lo piensas bien, nunca verás una mariposa bebé en tu vida. Si nos basamos únicamente en los esqueletos, podríamos decir que los hombres no tienen penes. Todos los nacidos en los años 90 están compitiendo en este momento para convertirse en la persona más vieja del siglo XX en el futuro. Si un astronauta muriera en un planeta distante sin vida, entonces ese planeta habría visto la muerte antes que la vida. En los videojuegos, agacharse repetidamente cuando ves a alguien por primera vez es una señal de respeto, pero en la vida real nadie lo hace. La pasta de dientes es el único detergente que sí nos importa su sabor. La piel de tu codo es la única que puedes pellizcar sin que te duela. Tu lengua nunca descansa en la parte inferior de tu boca, siempre lo hace en la parte de arriba. Probablemente las personas sordas no ven tantos helicópteros como las personas que sí pueden oír. Si cierras ambos ojos ves negro, si cierras un solo ojo no ves nada. Es prácticamente imposible hacerte cosquillas a ti mismo. Todavía no has conocido a todas las personas que conocerás en tu vida. Decir me gusta tu sonrisa es un buen cumplido, mientras que decir me encantan tus dientes suena espeluznante. La mayoría de las personas en la tierra nunca han tocado un pájaro. La única bebida real es el agua. Todo lo demás es técnicamente agua sucia. Quizá todos estamos pensando exactamente lo mismo en este momento, pero no hay forma de saberlo. La única forma de saber que estás dormido es despertando. Lanzar muchos globos hacia el cielo es la forma de lanzar basura más aceptada. En una boda entran dos familias y sale solo una. Si saltas lo suficientemente alto en la luna, podrías caer en la tierra. Tus ojos siempre están viendo tus pestañas, pero tu cerebro decide ignorarlas. Al menos 7600 millones de personas morirán en los próximos 100 años, incluyéndote a ti. Las personas que están ciegas no saben que están ciegas hasta que alguien les cuenta sobre la vista. Los delfines ocasionalmente se dan un chapuzón rápido en el cielo. Los perros son más altos cuando se sientan que cuando se paran. La única forma de probar que no eres inmortal es matándote. Si lo piensas bien, todos somos cerebros dentro de trajes de carne humana, pero necesitamos esos trajes para poder interactuar con otros cerebros. Si tu papá es astronauta y te procreó el mismo día que regresó del espacio, técnicamente has estado en el espacio. Para todos nosotros, el universo siempre tendrá 13.800 millones de años. Tu lengua nunca está cómoda dentro de tu boca. La mayoría de las especies enseñan los dientes como señal de amenaza, pero los humanos los enseñamos como señal de amistad. En promedio, una persona llega a estar al borde de la muerte 15 veces durante toda su vida. Tu ombligo es básicamente tu antigua boca. Debido a que la voz dentro de tu cabeza no necesita respirar, podrías gritar internamente para siempre y no detenerte nunca. Es imposible no hacer nada. Siempre estarás haciendo algo. Quizá las plantas y los árboles nos están cultivando a nosotros, dándonos oxígeno todos los días, hasta que somos lo suficientemente grandes y morimos para convertirnos en su comida.